Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un turbante trenzado súper bonito que os va a encantar y el resultado es hermoso. Se trata de una trenza de 6 puntas, súper bonito y creo que va a quedar espectacular. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí, yo voy a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat en color turquesa, naranja, rosa, morado o lila, amarillo y azul con un gancho de 2,5 milímetros. También necesitarás aguja lanera, tijeras y una gomita del pelo. Y eso es todo lo que necesitas para el tutorial de hoy, espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a iniciar haciendo tantos puntos cadeneta como tenga el contorno de la cabeza para el que va a ser el turbante, ¿vale? En mi caso el turbante es para mí y con el tipo de hilo que yo estoy utilizando solo me van a hacer falta 120 puntos cadeneta, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo puntos cadeneta hasta tener todo el contorno. Ahora saltamos las tres primeras cadenas y vamos a tejer un punto alto en cada punto cadena hasta tener toda la fila por completo, ¿vale? Iremos haciendo un punto alto, así, poco a poco en cada punto cadena hasta terminar toda la fila. Cuando ya tengamos toda la fila terminada, vamos a cortar el hilo del ovillo. Lo sacamos y reservamos. Y lo que tenemos que hacer es las siguientes cinco filas igual, ¿vale? Tenemos que tener seis cintas en total. Yo tengo una de cada color, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo las cintas hasta tenerlas todas terminadas. Ahora, cuando ya tengamos todas las cintas terminadas, vamos a coger y vamos a ir uniéndolas, haciendo seis puntos bajos en cada fila. Vamos a coger el punto alto, el último punto alto lo vamos a separar y vamos a ir a meter dentro del punto alto seis puntos bajos. ¿Vale? Y cuando ya tengamos la primera cinta con los seis primeros puntos bajos, lo que vamos a hacer es coger la siguiente cinta y vamos a ir perdiendo también todos los hilitos por dentro de los puntos para que no nos molesten. ¿Bien? Yo lo voy a hacer, toda la unión la voy a hacer en color rosa, ¿vale? Vosotros podéis elegir el color que más os guste. Entonces, cogemos la siguiente cinta y vamos haciendo la unión, haciendo otra vez seis puntos bajos en toda la cinta, ¿vale? En todo el punto alto último que hemos hecho. Así has de tener seis puntos bajos. Vale, así está quedando. Ahora volvemos a hacer lo mismo cogiendo otro color. Nos enganchamos y volvemos a hacer seis puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir hasta tener todas las cintas terminadas. ¡Gracias! 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 Cuando ya tengamos todas las cintas unidas, ahora lo que vamos a hacer es un punto cadena, giramos la pieza y haremos una disminución de punto bajo en todos los puntos, ¿vale? Cogemos lana, lo sacamos, pasamos al siguiente punto, cogemos lana y la sacamos y lo cerramos todo junto, ¿vale? Y así vamos a ir haciendo una disminución hasta terminar toda la fila. Cuando ya tengamos toda la fila terminada, hacemos un punto cadena, giramos la pieza y repetimos de nuevo una disminución en cada punto, ¿vale? Y haremos dos filas iguales haciendo una disminución en todos los puntos. Ahora, en la siguiente fila, vamos a hacer un punto cadena, dos y tres. Giramos la pieza y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior. Haremos un punto alto, así, en cada punto hasta terminar toda la fila. Bien, en la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo, un punto cadena, perdón, giramos la pieza y ahora lo que vamos a hacer es unir haciendo puntos bajos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es unir las cintas con nuestra goma del pelo. Entonces hacemos un punto cadena, giramos la pieza, nos metemos por el primer punto y unimos así con la goma del pelo. Y vamos a ir uniendo todo el tejido con puntos bajos, entramos por el tejido, así, a ver si se ve entre los puntos altos que hemos hecho, así, y vamos haciendo un punto bajo. Entramos por el medio de los puntos altos y hacemos un punto bajo. Y así hasta tener toda la goma unida al tejido. Cuando ya tenemos toda la goma unida, cortamos el hilo larguito, y ahora lo que vamos a hacer es asegurar el hilo. Todos los hilos que tenemos sueltos, los vamos a ir asegurando con la aguja lanera, poco a poco, vamos a ir haciendo un nudito, así, y luego, uy, se me ha enganchado, y luego vamos a ir perdiendo el hilo por dentro del tejido. Y el sobrante lo cortamos. Y ahora vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de todos los hilos que nos han quedado sueltos de todas las filas. Cuando ya tengamos todos los hilos escondidos, vamos a coger de algún sitio que no se mueva mucho, yo estoy utilizando el palito para los ovillos, que es bien pesado y de hierro, que me lo hizo mi marido en el trabajo, y he enganchado ahí la goma del pelo, para ahora realizar la trenza de seis puntas. Es algo compleja, y la vamos a ir haciendo muy poco a poco. Primero cruzamos la cinta naranja con la cinta lila, pasando la naranja por encima, que son las dos centrales. Vamos a pasar la de la derecha por delante de la de la izquierda. Y vamos a aguantar unos segundos ahí para coger la otra, que es la turquesa, y pasarla por debajo de la lila. Ahora, vamos a coger la amarilla, y la vamos a pasar por debajo de las dos, de la naranja y de la turquesa. Así. Estoy intentando ir lo más despacio que puedo para que os quede la trenza perfecta. Bien, ahora cogemos la de color rosa, la ponemos derechita, y la pasamos por encima de la lila, y por debajo de la amarilla. Y ya veis como se está formando una trenza bien bonita. y ya por último vamos a coger la cinta de color azul y la vamos a pasar por encima de la naranja, por encima, ahora por debajo de la turquesa y de la rosa. Y ahora vamos a repetir continuamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a pasar la cinta de color lila por encima de la amarilla y por debajo del azul. ¿Vale? Y siempre vamos a trabajar con las exteriores. Ahora la naranja por encima de la turquesa y por debajo de la rosa y la lila. ¿Veis? Ya se está formando toda la trencita. y vamos a ir repitiendo. Ya os digo las de fuera hacia adentro. Entonces, la amarilla por encima del azul y por debajo de la naranja. Y ahora la turquesa por encima de la rosa y por debajo de la morada y la amarilla. Y esto se repite continuamente, así que es lo que vamos a hacer todo el rato. Las exteriores las vamos a coger siempre, las vamos a llevar hacia el centro y siempre de la misma manera. Bien, la azul por encima de la naranja y por debajo de la turquesa. ¿Vale? Vamos a ir acomodando todo para que quede apretadita también y no nos quede muy suelta. Y la rosa pues va a pasar por encima de la lila y por debajo de la amarilla y la azul. Y es este patrón el que tenéis que repetir hasta terminar toda la trenza. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya tengamos toda la trenza terminada que ya no nos quede más hilito que va a quedar así ya veis que combinación de colores más bonita es hermosa de verdad es que es mi preferida me encanta y ahora lo que vamos a hacer es que sin que se nos muevan mucho estas cintas para que no se nos deshaga la trenza vamos a ir haciendo lo mismo que hemos hecho en el otro extremo vamos a unir cada cinta con un único color que yo ya los he dicho que la unión la hago en rosa y vamos a repetir otra vez seis puntos bajos en cada cinta ¿vale? hacemos dos tres cuatro cuatro cinco y seis y ahora ya pasamos a la siguiente y volvemos a hacer lo mismo chau y Gracias por ver el video. En la siguiente fila hacemos un punto cadena, giramos la pieza y volvemos a repetir otra vez una disminución en todos los puntos, así, hasta terminar toda la fila. En la siguiente fila repetimos otra vez una disminución en todos los puntos, igual que hemos hecho con el otro lado. Y ahora en esta fila hacemos tres cadenas, giramos la pieza y haremos un punto alto en cada punto bajo hasta terminar toda la fila. Y ahora lo que hacemos es un punto cadena, giramos la pieza para que nos quede todo al derechito y volvemos a unir con puntos bajos el tejido con la goma. Así haciendo puntos bajos entre los puntos altos de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo en cada punto para terminar de unir la cinta con la goma. Cuando terminemos estiramos el hilo, cortamos el hilo del ovillo. Lo sacamos y aseguramos el hilo con la aguja lanera. Hacemos un nudo, ahí, a ver si enfoca la cámara, ahí, hacemos un nudo, bien, y perdemos el hilo por dentro de los puntos que acabamos de hacer, por ejemplo, o de la vuelta anterior, los que prefiráis. Perdemos y cortamos el sobrante. Y bueno, amigos, este es el resultado final. Ya veis que es súper bonito el color y todo, la forma de la trenza es espectacular. Además de que este vídeo os vale para hacer vuestras trenzas también de seis puntas. Es súper bonito. Y de verdad espero que os haya encantado muchísimo el tutorial de hoy. Si ha sido así, no olvides dejarme un like y un comentario. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.